Paren todo, un campeón amenazó al Canelo y lo quiere noquear para retirarlo del boxeo Hola que tal, bienvenidos a un nuevo video de estilo mexicano BoxTV Bienvenidos a un nuevo podcast Si Canelo pelea conmigo yo seré el primero en noquearlo Como ven Pues si, aunque no lo crean, acaba de salir a hacer estas declaraciones Nada más y nada menos que Ilunga Macabu mis amigos Pues efectivamente el mismo campeón peso crucero Que una vez Saúl el Canelo Álvarez quiso enfrentar Pero que al final de cuentas no se pudo concretar Y es que a un año de toda esta polémica el campeón africano acaba de salir Pues a romper el silencio para asegurar que si el Canelo Álvarez cayó a manos de Dimitri Bivol en las tarjetas Que contra él va a caer también Pero lo va a hacer en la lona porque planea noquearlo ¿Qué opina? Declaraciones que este tipo acaba de hacer Y que si no te quieres perder tampoco, mi amigo No te despegues de este podcast que se va a poner muy pero muy bueno El campeón crucero por la WBC no se olvida del Canelo ¿Cómo es? Pues increíble pero cierto a un año de toda esta polémica que se desató dentro del boxeo Luego de que Saúl el Canelo Álvarez demostrara interés En ir a pelear a los pesos cruceros para retar al campeón Pues Macabu hoy salió a recordar todo esto Para mandarle el polémico mensaje al mexicano De que si él quiere todavía Pues él está dispuesto en hacer una pelea contra el Canelo Que después de la caída de Saúl en las 175 libras Pues sí, sería muy bueno el verla Y es que estas fueron las declaraciones de Macabu al respecto de todo esto Si Canelo todavía quiere pelear conmigo Lo voy a noquear Lo voy a hacer mejor de lo que lo hizo Vibol Estoy decepcionado de que no se haya dado la pelea con él Porque Canelo es el mejor peleador hasta el momento Y yo quiero pelear contra los mejores Y no hubo oportunidad de hacerlo Pero si quiere hacer historia Estoy aquí, sigo esperando por él Declaró Ilunga Macau para las cámaras de The Sun Show Y les tengo que preguntar yo ¿Qué opinan al respecto mis amigos? Pues un fantasma del pasado Acaba de salir a retar otra vez al Canelo Álvarez Y ojo, está asegurando que no solo vencerá al boxeador mexicano Sino que también va hasta noquearlo Y yo les pregunto ¿Les gustaría ver esta pelea? ¿Les gustaría ver al Canelo Álvarez Ir hasta casi las 200 libras Para enfrentar a este tipo? ¿Qué creen que pasaría Después de que vimos caer a Saúl Il Canelo Álvarez En la 175 Pues yo aquí finalizo este video Pero como es costumbre Déjenme todos sus pensamientos Aquí abajo en los comentarios Acerca de todo esto Nos vemos en la próxima Adiós